El Campo y Más. Entrevistas, comentarios y consejos de interés. El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Queda con ustedes El Campo y Más. Bueno y hoy en el programa El Campo y Más en las redes sociales estamos con Luis Román Chacón Cerdas aquí en el complejo cultural de nuestro Cantón de Pérez de León con este bellísimo mural aquí atrás. Un día muy caluroso pero con muchas expectativas porque hoy vamos a hablar del plan de ordenamiento territorial para el Cantón de Pérez de León. Hemos venido tocando estos temas ya pero hoy hemos hecho una convocatoria general a muchísimas organizaciones a mucha gente, a turismo, a agricultores, en fin, con el fin de que vengan como dolientes, que digan exactamente dónde les está chimando el zapato con este plan de ordenamiento territorial. Así es que Luis Román como vecino de este Cantón, como agricultor, como miembro de organizaciones, pues conversemos un poco sobre estos temas que es necesario que el Cantón de Pérez de León lo sepa y nuestra nueva administración también a la cual felicitamos al próximo alcalde municipal, don Emanuel y esperamos que él y su equipo sea consciente de todas estas cosas que hoy estamos hablando. Muy buenas, don Alejandro, saludos a todos y gracias por estar pendiente siempre del tema competente al desarrollo del Cantón de Pérez de León. Cierro con, perdón, abro con lo que usted cerró, en el tema de desconocimiento a nivel del Cantón de lo que significa el plan de ordenamiento territorial. O sea, hay que recordar que en 2010 hicimos todo un proceso, una manifestación el 13 de agosto del 2010 para decir que no estábamos de acuerdo con la propuesta del plan regulador que se estaba implementando por parte de, en ese entonces, de PRODUS, de la UCR, ¿verdad? Entonces, nos encontramos hoy con una propuesta que prácticamente es igual o peor que lo que nos habían propuesto en ese momento. Entonces, esta discusión y esta conversación que podríamos tener los actores para realmente buscar un equilibrio dentro del plan de ordenamiento territorial, porque al final de cuentas, lo hemos dicho, es un equilibrio, porque no todo el mundo va a tener el 100 en cada una de sus áreas. Entonces, considero su momento importante que podamos conversar y dialogar con la comisión municipal que tiene a cargo la propuesta y que podamos llegar a entendimientos, porque hay que recordar que mañana hay una sesión extraordinaria para ver el tema y que esto, pues, lo que hoy salga de esta reunión pueda ser vinculante en la sesión extraordinaria. Bueno, y es que es fundamental eso. A ver, lo que hoy salga, la comisión tiene que llevarlo a la municipalidad porque, acordémonos que se dice en la comunicación que a la municipalidad hace, a todos los sectores y al cantón, que lo que nosotros digamos, el día de mañana ya no es vinculante. Es correcto. O sea, la comisión tiene que llevar las necesidades que usted, Luis Román, que toda la gente que hoy nos está viendo, tiene temas de turismo fundamentales, temas de la parte topográfica, temas del agro. Hoy las nuevas agendas en el mundo lo que están haciendo es eliminando al productor y uno dice, carajo, si nos estamos, cada vez somos más, ¿de dónde vamos a obtener la comida si hay restricción de áreas para sembrar? Alejandro, esa parte es importante. O sea, como cantón, un cantón rural, insistimos en un cantón, gracias a Dios rural, que podemos producir de todo, y vienen a ponernos una camisa de fuerza. ¿Y por qué Pérez de León tiene que ser camisa de fuerza o tiene que ser conejillo india para el resto de cantones? Es muy diferente a un cartón urbano. Y recordemos que somos casi 2.000 kilómetros cuadrados. Donde sigue siendo la agricultura y el motor de desarrollo, y no puede ser que las zonificaciones, que las áreas de retiro, donde ya hay legislación sobre eso, ¿verdad? Entonces, hay un tema cultural a nivel del área rural. ¿Cuánto le doy yo a mi hijo si le doy un lote para que haga una casita, un bono de vivienda, etcétera? Todo eso se está viendo hoy impactado con las nuevas imposiciones que se están dando. Porque cuando se hicieron las reuniones en los distritos, nos dijeron, digan lo que quieren que queden sobre el preámbulo labor. Nosotros hablamos de las segregaciones, precisamente. Repito, porque es un tema de cultura a nivel de nuestros agricultores y el tema rural específico. Nos estamos encontrando que aumentaron el tamaño de los lotes. Que una se enredume de plazo y yo no puedo segregar. Bueno, ¿cuál es el criterio técnico? ¿Quién lo dijo? Si yo soy el que estoy siendo impactado y que estoy siendo afectado, porque aquí, en el último censo agropecuario, gracias a Dios, Pérez Salón sale en su primer lugar de distribución de tierras. Aquí no hay terratenientes. Bueno, qué lindo, qué lindo. Pero tenemos, repito, un cantón rural que debemos cuidar y que debemos llevar la mejor propuesta en ese sentido. Y además es interesante, la ubicación nuestra es una ubicación lineal. La gente se ubica sobre la calle principal, sobre calles secundarias. Nosotros no tenemos núcleos de concentración de población como lo tienen otros lugares, otros cantones como San José, etc. En fin, el tema es un tema importante, fundamentalmente, porque estos convenios que se hacen, estos ordenamientos territoriales que se hacen, nos van a afectar por muchos años. Correcto. O sea, en el momento que se puede, pasarán cinco años para hacer alguna modificación. Y después de cinco años nadie va a hacer ninguna modificación. O sea, tenemos que trabajar hoy y dejar implementado esas observaciones. Repito, repito, todos estamos de acuerdo con un plan de ordenamiento territorial que el cantón lo requiere. Pero tenemos que buscar la forma correcta de hacerlo, involucrando las necesidades de cada quien. Y en el entendido que no vamos a tener el 100% de todo. Bueno, así es. Estamos en el programa El Campo y Más. Síganos por Radio Ciney 103.9 FM y por las redes sociales también. Bueno, y continuamos el programa El Campo y Más. Sí, señores, 17 años llevamos ya próximamente. Hoy estamos con Jaime Rojas Mena, secretario general de la UPIAP. Recordándole que estamos en las redes sociales también. Y bueno, El Campo y Más hoy ha traído su equipo con el fin de dar a conocer lo que hoy estamos conversando, Jaime. El efecto que puede tener en el sector agro que un plan regulador territorial no sea lo más eficiente para seguir produciendo. Y eso es uno de los temas entre muchos porque hay turismo, hay comercio, hay educación, etcétera, etcétera. Pero estos temas son puntuales. Así que buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Alejandro y la gente que nos sigue. Realmente agradecerles el espacio. Desearon un buen año, 2024, que hay que construirlo día a día. Esa es la realidad. No cae del cielo un año bueno, hay que construirlo. Bueno, el tema es muy grueso, muy importante. Y por eso le estamos dando desde la Unión de Productores Independientes y Activas Varias, UPIAP, el debido tratamiento con toda la seriedad, la formalidad, realmente revisando los entregables que han habido, qué son las afectaciones, porque lo hemos dicho, queremos ser y decir cosas veraces de lo que dice ahí y desde ahí poder orientar nuestro gremio, los 6.500 afiliados que tenemos más sus respectivas familias. En todo el tema yo creo que es eso. Desde UPIAP siempre hemos sido formales y queremos seguir diciendo las cosas que realmente están implícitas en la propuesta del plan de ordenamiento territorial, como ha sido como el plan regulador. Sí, el tema del agro es el tema preocupante. Hoy cuando más bien las producciones se disminuyen, cuando no hay eficiencia en los cultivos, cuando no hay una comercialización adecuada, uno se pregunta, ¿y qué van a consumir las próximas generaciones? Sí, esa es la preocupación que todos tenemos. Bueno, por lo menos seguro aquí a base de piso de tierra, como decimos, porque las autoridades gubernamentales, de ellos no les interesa eso, más bien están propiciando que se deje de producir, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, de ahí, es muy delicado el tema. Nosotros, las organizaciones de defensa, chocamos muchas veces contra pared, porque la misma gente que deberíamos estar unidos para hacer esas luchas, uno se encuentra gente más bien apoyando políticas de apertura comercial que está implementando este gobierno que tenemos en la actualidad. Entonces, uno no entiende, o sea, a quién le creemos, a quién le estamos apostando y realmente, para mí no es concebible que gente del sector esté apoyando políticas que quiera implementar el mismo Estado, el mismo gobierno, llámese el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, la ley de los centros agrícolas cantonales. O sea, y hay gente que está diciendo, cerremos esa cosa porque ya no funciona. No, no, lo decía un compañero a nivel nacional, si el perro tiene pulga, no matemos al perro. No, matemos las pulgas. Matemos las pulgas, hagamos las correcciones. ¿Qué hay que hacer correcciones? Claro que sí. Nosotros somos de los primeros que somos conscientes que todo modelo hay que ir revisando y hacerle las correcciones pertinentes. Pero no es dándole el mercado nacional a los extranjeros, dándole beneficios a los extranjeros que aquí no nos dan a nosotros para producir. Esas son las realidades. Bueno, esas son las realidades. Vamos a estar al tanto día a día y momento a momento con estos temas porque aquí está el futuro no solo de las organizaciones del agro, sino de nuestras familias, Jaime. Sí, 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 yo soy totalmente creyente en eso. Lo que pasa es que uno dice, hay una, a mí me duele, me molesta, me impacta muchas veces ver cómo la misma sociedad, esas familias que usted dice, que está el futuro y todo eso, vemos con un grado de no me interesa. Sí, no me interesa. No me interesa, digamos. Entonces, es lamentable al grado que hemos llegado, ¿verdad? Las organizaciones y las, no, perdón, las familias, la población del desinterés con temas gruesos como estos. Yo hoy temprano hablaba con gente de mi organización. ¿Ustedes qué conocen del POT? Plan de Ordenamiento Territorial. Bueno, nosotros estamos ocupados. La gente dice, sí, he escuchado, algunos dicen, he escuchado, pero me dicen, ¿cómo nos va a afectar a nosotros aquí? Pero ellos mismos dicen, qué tirada, cuando nos invitaron a ir a los distritos, ¿no fuimos? Sí, no fueron. Y entonces ahora... No llegamos. No llegamos. Entonces, digamos, cuando teníamos la oportunidad de proponer, de decir, mira, aquí en el distrito mío hay este problema. Ya no fuimos. Ahora, si no aparece ese problema, bueno, nosotros creo que estamos en eso, ver cómo incorporamos esa problemática, ¿verdad? Porque si se quedó sin tomar en cuenta, ya porque fulano no fue, nosotros no vamos a dejar de decir, no, eso no nos parece. No nos parece que acá, en esta zona, haya que hacer el lote mínimo de 10.000 metros o el lote mínimo de 900 metros, ¿verdad? Que todo eso está. Todo eso está contemplado. Pero el pueblo, digamos, si no salimos, las organizaciones y demás, a decir, no, eso está mal, nada más pasa. Y entonces, ¿quién se le ha afectado? Aquel que no hizo el esfuerzo en su momento de ir a una reunióncita, ahí, que se la llevamos a los distritos, que hicimos la motivación del caso, pero no salimos. Así es, vamos a continuar, y esto es un llamado a todos ustedes, porque vamos a ir, vamos a ir parte de esta organización que tiene interés en que usted conozca esto, vamos a tener que volver a salir a las localidades, a las zonas agrícolas de nuestro cantón, a explicarle a la gente en qué lo va a afectar. No se vaya, ya volvemos. San Carlos está en el número 28, cuando usted es en México, lo que está diciendo, el número interno roto va a estar en el 31. Vélez, el número está en el 35, pero cuando usted lo compara, con el número interno roto, brinca el 51. Yo insisto que nosotros deberíamos estar menos también como San Carlos. Deberíamos estar a la paz por lo menos de San Carlos. Podríamos estar mucho mejor. Pero necesitamos condiciones para producir desarrollo comunal, directamente en las comunidades, para producir desarrollo local, que puede ser todo un distrito, por ejemplo. Pero también podemos hablar de familias, también podemos hablar de asociaciones, también podemos hablar de cámaras, también podemos hablar de calles, de barrios y uniones de barrios distritos en el desarrollo local. En el desarrollo cultural, tenemos una serie de riquezas incalculables, que nos están aprovechando porque para el ser, muchas veces no son conocidas. Desarrollo cuartos educativo es precisamente lo que estamos haciendo, que en cuarte, debo dotar de herramientas a la gente, de encobrar a la gente para que pueda opinar y para que pueda aportar consecutivamente. No estamos aquí para decir esto está mal, bueno, aunque esté mal, sino cómo queremos, cómo necesitamos que eso cambie para mejorar nuestras condiciones. Y desarrollo tecnográfico, no solamente tenemos a Chilanguita, ¿sabes? También tenemos una comunidad menorita, tenemos una comunidad de suicios, tenemos varias comunidades interesantes que podríamos incluir para aprovechar el desarrollo. Ahora, elementos antrópicos, la acción del hombro, por ejemplo, veamos esta palabra, esto es la cuarta, en esta curva aquí, aquí está la gasolina de la trova, que tengo que ir a la mano, por aquí, vamos a tocar acá, dice, zona de transición de núcleos, pues, en el reglamento, viene una serie de condiciones para la zona de transición de núcleos que permite, básicamente, la construcción habitacional. Sin embargo, la lógica del sentido es como me dice a mí, que encima del río no se puede destruir. Además, aquí, donde estoy moviendo la mano, hubo un centro turístico que me se lo llevó. Entonces, si esa zona no sirve para producir este óxido, no puede guiar encima del río. Voy a activar, este bueno o este mal es lo que hay, voy a activar esa capa, que es la zona de el reglamento por invocación. Eso no se consideró para producir eso. Voy a añadir más para el río y para poner ejemplos puntuados, ahorita José va a poner un montón de ejemplos puntuados. Voy a activar esta. Por ejemplo, genera el viejo. Muy bien, es cierto que esta zona va pasando a destino urbano, se está dejando una zona, eso es como lo que puede decir. Sin embargo, bueno, conocemos que el lado del sur, pero está moviendo la mano. La cerca que está evaluada bajo usted, le ha dicho que se inunda cuando me dio de bochón. Bueno, pues, está planificada como transición urbana. Teóricamente, ahí se podría hacer hasta una organización, si se lo hiciera. Eso no conviene en los términos de la naturaleza como estamos. Ahí lo que nos conviene es que las amenazas naturales que ya están estén bien o mal, ojalá que volvieran para una nueva solificación para eso. ¿Es cierto? Sí, don Mario. ¿Qué significa? Sí, don Mario. Lo que estoy mirando significa que nos están presentando es un mapa equivocado. Sí. O sea, lo que el técnico nos está diciendo no es así, es que vamos a construir dentro del revo con la primera del revo. Que se va a permitir. Bueno, se va a permitir y que eso no es conveniente. Eso es lo que nos está diciendo. Eso tiene que quedar ya una vez que no por una cuestión de seguridad. Ok. Por ejemplo, ¿te vendría microdisc... O sea, microdisc... Microsandicatos, sí. Permiso. Cuando ustedes y todos los que me han solicitado la copia de 5B, que es este de la zonificación, se los entreguen en conjunto con los reglamentos. En el reglamento de construcciones, si no me equivoco, es una indicación, perdón, está el artículo 21, habla sobre las zonas de amenaza por inundación. Ahí es donde se explica que las capas que se van a usar como una restricción urbanística son las capas de la Comisión de Emergencias. Las capas de la Comisión de Emergencias no las hacemos nosotros como municipalidad, sino que es destinadas por una institución a par. Si esas capas sufren alguna modificación que ojalá lo hagan porque algunas partes se coinciden muy bien, otras muy mal, otras les faltan, pero la diferencia es nuestra municipalidad. Entonces, si la Comisión Nacional de Emergencias cambia esas capas, en buena hora vamos a aplicarnos las capas nuevas sin tener que pasar por un receso de audiencia pública hasta el regulador, porque si lo dejamos ahí descrito en piedra, no es la evolución, no podemos incorporar el mapa de solidificación una capa que no es gestionada por la Comisión de Seguridad ni elaborada. Entonces, perdón, esta capa que es de la Comisión Nacional de Emergencias, es parte de las organizaciones naturales, habría que incluirla, porque no está en el día donde está. De hecho, vean, pero le lloran de color, o sea, es que, ¿por qué vamos a incorporar en un entregado de plan de ordenamiento territorial una capa que no es elaborada nosotros, pero que estamos indicando ahí que vamos a usar? Tampoco vamos a incluir todas las capas de bosque, de liminar, pero se sabe que las tenemos que consultar. Y así, ¿para qué fecha va a incluirla? O que incluirla, se está indicando en el artículo del reglamento que se van a consultar. Es más, para que no haya duda, a la fecha, cuando se estudian los usuarios se aplican esas capas de Comisión de Emergencia, así como se consultan también las capas de dirección de agua de las naciones, que a todos nos afectan, ¿verdad? Esas capas también se consultan, pero nos vamos a meter en el ordenamiento territorial porque la dirección de aguas a cada rato están coliguiendo condenados de las naciones. Pero por lo pronto que no está planeado no está aceptando, independientemente de lo que él diga. Bueno, perdón, pero para mí, creo que para otros es incorrecto que se diga eso, que ahí se puede ampliar, veaosme, la zona del ócleo del río hacia encima del río. Ya le dio el artículo, lo invito a que proyecte el artículo para que lo lea y quede claro, porque dice más que el número que solo yo estoy diciendo y veo que no lo ha leído. Sonificación con página 42 si no me equivoco. Suena a un concepto y si no se ha dicho urbano van a generar transición urbana. Sí, 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 dice los, dice los, dice los, es que han pasado de inundación de ese acuerdo. Tienes cualquier cuerpo. Propiedades con fallas o estudios sobre la zona encarada por inundación. La municipalidad cuenta con la potestad de aplicar un criterio de zona de inundación dinámica en casos excepcionales. ¿Cómo se traduce eso? ¿Y el término? Por favor. Para el trámite de solicitud de parlamentarios que nos típico con estudios técnicos en la zona de inundación donde se dio casi inmueble se pueda desarrollar activamente un ambiente de solicitud para la cual se debe establecer un departamento encargado y admitir la reclamentación interna para la aprobación de hecho de. ¿Está lista la reclamentación interna? Evidentemente no, es algo que hay que hacer posterior. ¿Una... Ante ausencia de otros estudios mal detallados estarán delimitados por las capas iniciales? Pero aquí no está por la razón. Ante ausencia de estos estudios estarán delimitados por las capas iniciales de la condición de la emergencia. ¿Está? ¿Cómo una restricción multualística? Póngase ver. Las áreas dentro de estos libros no podrán secrenarse y estarán sujetas a la imposibilidad de la organización desconstructiva en parte de la comunidad en eso. Dentro de los cuales el más receptivo es la construcción de vivienda al igual que comercio de los supermanentes de actividades de producción humana. Se promedio usos temporales y liderantes para el aprovechamiento de las zonas. Sino, Moreno, César, Managua, y otras estudiantes. Dentro de estos la restricción de una reclamentación temporal y la restricción de la reclamentación temporal fue que se vean que es puntuales y movilizados con ciertas actividades sin duda que me imagino que no sean inviertos porque les puede dar una gracia se deberán considerar para el programiento hechos permisos sobre las abiertas y condiciones que hay un mes para la civilización de emergencia. Lo tengo ofendido esta vez en el mismo para presentar. Bueno, me lo rimo más. ¿Podrá ser causante de la anuatoria de incendios? Si aquí mismo, Aarón, la pregunta es esta. como si es amor, ¿verdad? Estar aquí ir a sonar los estudios de la humanidad y su negra a por ciencia de otros más detallados estarán delimitados por las capas oficiales de la Comisión Nacional de Emergencia? ¿Por qué entonces tiene una ventaja por las capas de la Comisión Nacional de Emergencia? Las capas de la Comisión Nacional de Emergencia son gestionadas por la Comisión Nacional de Emergencia. Si surge algún cambio, ¿cómo lo vamos a incorporar en el plan de un lado de los tres géneros? Yo creo que ustedes ya tienen noción de todo el proceso que conlleva un plan de ordenamiento territorial. Sabemos que la capa de la Comisión de Emergencia es muy brusca, imprecisa y demás. La misma leyenda que dice el mapa lo incluye. Indica que no es un instrumento preciso. Entonces, a falta de ese instrumento lo que tenemos que usar. Pero no lo vamos a meter en la zonificación porque no es una zonificación, es una restricción urbanística. Tienen que tener claro la diferencia entre zonificación y restricción urbanística. Así como lo es los mapas del final de bosques como lo son las nacientes. Ya entendí, no la voy a incluir. Ahora, al inicio del artículo 21 dice, la municipalidad cuenta con la potestad de aplicar un criterio de zona de inundación dinámica. Es decir, la puede cambiar. Ok, ¿con qué? ¿Qué dice alguien? Con todo un reglamento, con toda la comisión que habría que hacer. ¿Por qué no poner? Perdón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no poner? Si igual la puede cambiar, ¿por qué no poner ahí para evitar eso? Porque sinceramente no entiendo por qué no pone encima el rinco. No debería. Estábamos conversando por acá. Se entiende que sí hay una capa de la Comisión Nacional de Emergencias. Vemos que no está ahí, pero sí debería estar. Pero la pregunta es, entonces, ¿esa zona de transición urbana dónde se va a reponer? Porque eso no es zona de transición urbana. O sea, ¿por qué está ahí marcada si realmente no se va a poder humilizar en ese sentido? Entonces, ¿qué otra zona es la que sí va a ser una zona de transición urbana? La zona de transición urbana responde a la flexibilidad de la expansión que va a tener una zona? La zona de urbana es una zona de... No creo que la población es la moradita que está ahí en el centro, la más oscura. Ahora, lo que pasa, como les digo, las mapas de la transición de emergencias no son precisos. ¿Qué pasa cuando el río cambia de curso? ¿Qué pasa cuando el río modifica? O sea, ya son cosas que salen de nuestra mano. Entonces, esto es un mapa de sonificación. No, no hay restricciones actualísticas. Si no le ponemos... Ok, entonces, si no le ponemos ese color de zona de transición, ¿qué propongo? Que lo pongamos como una zona de protección de biodiversidad, entonces. Y, disculpen, independientemente de si la Cámara de la Comisión Nacional de Emergencias de Estado no está, todo el río por donde esté pasando su cauce tiene más mentiros establecidos por mí y eso yo creo que todo es lo que hemos claro. Entonces, si yo tengo que respetar esos retiros, por lo menos considerar cómo yo voy a mitigar esa área que no voy a poder utilizar. ¿Sí me entiende? Que haya un adendo al artículo que indique, ok, si esta área no se va a poder tomar por la Comisión Nacional de Emergencias, entonces, ¿para dónde yo muevo ese desarrollo? Porque el punto aquí es el desarrollo del cantón. Bueno, tal vez, abonado a las palabras que se dijo Donaro desde el inicio, de que se trata con respeto y nosotros tenemos que hablar y tratar con respeto. Es importante analizar de que nosotros fuimos nombrados por parte del Colegio Federado de Inmieros y Arquitectos para hacer observaciones, falencias, debilidades y más cuestiones del plan de ordenamiento territorial. Cabe rescatar que nosotros estamos aquí brindando opiniones con respecto y con criterio al POT. No estamos en contra suya, no estamos en contra de T, solo le estamos haciendo las observaciones que deberían les tomar en cuenta bajo un criterio de profesionales y no pensar en que ya como lo escribieron así se va a quedar. Porque lo contrario y me adelanto en algo que tenemos que hablar más adelante, van a tener problemas porque si esto lo miran en rigor o lo publican así como están, en los primeros 25 minutos de publicado pueden tener 5 recursos de apago. Porque es importante que la ley sea vinculable. ya hay ley en Costa Rica con respecto a todo eso. Entonces, el plan de ordenamiento territorial no debería basarse en medios adicionales de la municipalidad cuando ya hay una ley normativa de códigos y reglamentos y decretos que lo estipulan. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Es mejor en un pequeño párrafo decir que se debe cumplir con las leyes normativas, decretos y códigos vigentes al día de hoy y no empezar a generar más datos adicionales que los que los que tienen. De lo contrario, entrarían en discrepancias legales y con recursos de amparo casi inmediatos. Nosotros estamos aquí precisamente para eso nos acaba de decir y precisamente por eso es que le acaba de decir ahora abra su cuaderno porque vamos a escuchar seguidamente. Ya ustedes escucharon de dónde viene la lógica de nosotros de qué se hizo. Eso así. Tomando en vuelta sobre la comisión de emergencias y sus derivados de dónde viene todo eso y nosotros ya acabamos de escuchar de dónde viene la lógica de ustedes. ¿Ok? La diferencia aquí está en dos cosas. Una, nosotros ya la tenemos puesta ahí. Dos, ellos no han hecho la propuesta. Entonces, yo le acaba de decir a Arón abra su cuaderno para escribir, para saber, para escuchar cuál es la propuesta que ellos tienen para ver si se cambia totalmente, parcialmente el que vamos a hacer. eso es lo que le acaba de escuchar. Entonces, ahorita lo que estamos a la espera es, y repito, ya había una posición que es esa, basada en la que ustedes acaban de escuchar, que dijo Arón, ya nosotros escuchamos cuál es la lógica de ustedes en el por qué no debe pasar por ahí, pero no hemos escuchado de cuál debería ser la propuesta. Entonces, prepárennos en este momento cuál sería la propuesta, cuál es lo que ustedes están pensando. Nosotros lo vamos a escribir y vamos a ver si se puede total, parcial, según los reglamentos, las leyes y los artículos de ley. ¿Existe? ¿Te parece? ¿Sí? Bueno, va. En el orden de uso de la palabra en persona y luego el caballero arquitecto y el señor ¿Listo? Ah, Antonio, ok. Bueno, Antonio, está primero que el señor de acá. Ok, sería importante ir analizando desde ya aspectos fundamentales que me permitan contextualizar el uso del mapa. Lo bueno, yo le quiero como ustedes dramáticamente, pero yo también decíselo porque no solamente es un reglamento de solidificación, ahí está en Walter Mata que cuando le llegue un uso de suegra y le pregunte, Walter, ¿puedo hacer un uso comercial en este lugar? ¿Cuál es el segmento que usted va a usar para determinar si puede un uso comercial o no? La solidificación y las capas que tengan que ver con el... Muy bien. Quiere decir entonces que eso es el primer o que sucede, que no puedo hacer un uso comercial donde claramente es un uso es un uso igual. Entonces, sí, es decir, el plan regulador funciona a varios instrumentos que son de aplicación inmediata a todo un proyecto desde una segregación sin... hasta un permiso de construcción hasta un... lo que sea una patente. Muchachos, hay que entender y hay que contestar lo que don Aron lo dijo tres veces y me extraña mucho escuchar lo de su diseño. Pero don Aron, nosotros sabemos que juntos somos asesores de la parte externa y cuando llegamos a una municipalidad el instrumento número uno por excelencia es el mapa de certificación. Entonces, si la actividad que yo quiero desarrollar no se permite el mapa, entonces, sí, el incentivo, por supuesto, para eso funciona. para decirme ¿qué puedo un link y no puedo hacer? Esa es la primera encontración que quería hacer en esa línea ni se dedica con las demás cosas que traigo para ustedes. Bueno, vamos a dar la palabra y el uso de los que llevamos. Este... con respecto al mapa y a las capas que son muy variables la capa de zonas de inundación puede que valide la cuestión de trens huracanes ya no pasa por aquí pasa por allá pero lo que sí es muy permanente es el caos del río y tal vez hay ríos aquí en Cantón que sí pasan para allá y para acá pero hay unos que están bien definidos y a los otros nos parece que sí hace falta una zona de protección de ríos zona de protección de biodiversidad que tal vez no existe que inclusive se pueda crear que no solo sea de protección sino también la reforestación de los parámetros de ríos que están muy deprestados porque los ríos no están mapeados y claramente eso nos daría una ramificación de todo como viene bajando como un acto el caso de todos los ríos hacia abajo por lo que lo quieran poner como zonas de protección de biodiversidad como canales de desarrollo de la fauna digamos poliadores biológicos naturales que son los ríos que son un montón así como las paredes de las son poliadores de desarrollo humano los ríos son poliadores de desarrollo de biodiversidad y nos parece claro que no estén mapeados por lo menos no sé los 15 metros que dice el lingo ya que otra capa sea la de las zonas de inundación pero que el río en sí esté mapeado como es posible que el río sea incidio quebrada ya que no esté marcado en el mar va cruzando las cerdas de sanicidio o sea es normal en el plano de la fauna que esté marcado por lo menos en las zonas donde más propenso es a que se dañen gracias muy buenas tardes yo creo yo creo que esto es una excelente oportunidad para para conceptuar si un gran instrumento de planificación un gran instrumento de digamos de orden bien creo que el objetivo de todos es que salga lo mejor posible creo que eso es fundamental y en ese sentido seriamente la municipalidad creo que está en total disposición de escuchar lo que nos es decir que nosotros tenemos total derecho y y me encanta a mí la parte digamos topográfico y todo porque esto nos demarca donde podemos hacer cosas y donde no podemos hacer cosas y muchachos esto es algo fundamental cuando uno piensa en desarrollo personal después de esto debería venir el plan de desarrollo cantonal y que ese plan de desarrollo cantonal debe estar obviamente queriendo decir bueno ¿cuáles son las vocaciones que tiene el territorio que les acabamos? es una vocación anunciada es una vocación forestal holística es una vocación aguapecuaria sí con un gran elemento de innovación y de tecnología entonces yo creo que estos elementos no sé hasta dónde estos reglamentos y todas estas otras cosas escucha si ya tenemos un plan regulador vamos a tener un plan el directorial tiene que considerarse es que dejarlas afuera o dejarlas en una norma que haya que consultar después para no ver el excesivo si no no le da seguridad inclusive al accionista el producto medio el ordenamiento sí aquí y llega a la municipalidad no no se puede porque hay una capa aquí y otra capa aquí en un reglamento y es complejo es complejo yo creo que aquí el espíritu y la consultoría ha hecho un trabajo técnico de consultas y que a veces nosotros mismos se comunica a un taller y de todos los colaboradores llegan bien todos ya cuando lleguen en esta etapa es donde nosotros nos vamos a porque hay un trabajo básico y yo creo que lo que están diciendo los compañeros de la municipalidad es importante tienen que abrir ese gobierno no solamente para escucharles sino para incorporarles que vamos a sus elementos y en nuestra parte también como propio concluyo ustedes tenemos que pensar que esta que se encartó se merece una mucho mayor disposición operamos de de su posesión el cantón era uno de los que tenía mayor auge cuando vino de la queixa pero un día ocho y se encartaron las remesas se encartó un pecho de mil quinientos millones de sacantó la fórmula recuperada porque el punto hizo producido y producido de una agricultura con innovación gracias vamos a hacer esta ronda con Antonio y Ana es una observación si hoy estamos aquí es porque no se incorporó a las observaciones que hicieron tanto los profesionales como las reuniones de financiación o sea ahí se nos dijo digan lo que quieran el pleno y eso no está incorporado por eso estamos acá y por eso hay una disposición creo yo de la universidad para incorporar estas observaciones pero tal vez lo que yo digo es que todos estamos acá porque estamos interesados de que realmente se atreve como estamos conscientes de que nos preocupamos y cuando yo hablo de esto me parece que tiene que ser un plan primero que se vaya a probar o sea un plan que nos vete a una camina en fuerza que no podamos operar tenemos que ser sensible pero tampoco es tan sensible que nos se atreve entonces a mí me parece que impresión a mí me parece que lo que debemos hacer mejor por otro lado es ver de que forma plasmamos un documento ahora si usamos un documento todas las ocasiones que tenemos hay uso de compañeros pero que tenemos que hacer ya de repente con un documento escrito digamos para allá para que es y preguntar algunas cosas que no entendamos me parece que es lo que está faltando para que perre los dos los dos digamos ya la última tiene su trabajo hecho en el caso del tech y nosotros nos va a eso haciendo los experimentos que debemos hacer para que ya tengas que puedan tal vez un par de observaciones la primera y muy importante es que el día de mañana a las 5 de la tarde de acá tenemos una sesión extraordinaria precisamente y vamos a tener y esperamos ver como preparamos mociones sobre sus aspectos y otros que vamos a ver y creo que eso no va a ser ni la primera ni la última reunión ni la última sesión extraordinaria para la temática del plan de los dependientes territoriales eso inclusive y está pendiente se nos entregue las observaciones y oposiciones recogidas a los distintos ayer por parte de la gente del tech gracias cerramos la ronda con Adel si continúa o se borrán que va a ser la separación de que los ser estamos en el primer mapa ¿verdad? mi opinión una opinión que hay dos factores fundamentales que dejo de considerar en este sur como vamos a proteger el agua como vamos a hacer para la distribución de la comida a futuro como el plan de la hora a nuestros agricultores y todos los que acaban de comer de cambio ¿cómo se van a pagar eso? no como instrumento de su tinto hay que ser flexibilidad porque si no tomamos eso en cuenta al futuro podríamos pagar un precio de novia el actor y que me ocurre a don Mario pues tienen que cambiar sus prácticas tienen que ir moderando acceso a otro sistema no sabemos a qué exactamente nos vamos a arrendar yo siento que en plan en este punto es como muy mecánico y no sé si estaríamos preocupándonos bien al futuro entonces la idea final dice esta compañeros ¿qué les parece? hoy era más que nada para conocer quién era el ambiente de la condición de la regulación porque hemos tomado conciencia que ellos son los que nos pueden plantear ya al TEC modificaciones entonces por eso estamos ¿qué les parece? el el tema para mí ahora es después de esta reunión se tienen que plantear todas las reuniones pero más enfocadas a los sectores que ellos soy yo a los intereses de cada uno y para eso me pareció que la propuesta para un de la mujer final en cuanto a que usamos el deportivo para esas reuniones dentro de parqueo pero ya más puntuales ¿verdad? ¿y cuántas vamos a llevar? yo quisiera que no fueran muchas pero tampoco más pocas pero que resultamos o sea mucho activamente que lo que salga de ahí sea vinculado bien ese es todo vinculado a ver ¿cómo más? vinculante siempre que la ven vamos a ver vinculante siempre que la venda acuérdese acuérdese acordémonos que el plan vinculador es una ley esencial es un reglamento con fuerza de que obviamente ese plan regulador no puede tener normas que se consagre hacer ordenamiento legal o sea es un sentido común ¿verdad? no, no o sea nosotros no vamos a pedir lo que nos interesa es el desarrollo del cantón ser previsores con el futuro con el agua con la comida porque no sabemos que va a pasar gracias gracias gracias